El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 19 de Junio, Salmo 97 Aclamemos con júbilo al Señor Aclamemos con júbilo al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria Aclamemos con júbilo al Señor El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel Aclamemos con júbilo al Señor La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Aclamemos con júbilo al Señor Aclamemos con júbilo al Señor